Es la expresión pública en la cual se reconoce por familiares, amigos, asesores, administrativos, entre otros, el sacrificio y dedicación de cada alumno para conseguir la dicha de concluir un grado académico. Este ejercicio hoy se ve ratificado y avalado por autoridades de la universidad y personas que han destacado en su trayectoria académica. Escucharán el pase de vista y verán los rostros de sus compañeros y asesores que compartieron espacio y tiempo en su proceso formativo. Es la última clase breve y partida por medio de la máxima casa de estudios de esta universidad. Es un momento para vivir cada uno de los detalles que el protocolo de dicho acto ofrece. Estimados alumnos, alumnas, asesores académicos, directivos, invitados del presidio, padres de familia y demás personas que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este acto académico de los alumnos de la segunda generación de la preparatoria de esta universidad, de la licenciatura en Derecho, Pedagogía, Estrategias Administrativas Financieras y Psicología Generación 2016-2019, así como la segunda generación del doctorado en Ciencias Administrativas y Negocios Internacionales. Me es grato presentar a las autoridades que presiden este evento. Se cuenta con nosotros el licenciado Jaime Rogelio Portillo Ceballos, representante del profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación Pública del Estado. El licenciado Francisco Javier Valdés Mejía, rector de nuestra universidad, la Universidad Multitécnica Profesional. La doctora María Elena García Rivera, representante de la Coordinación Nacional de Prospera en el Estado de Colima. Ella viene en representación la licenciada Indira Vizcaíno Silva, que es la delegada estatal del Programa para el Desarrollo en el Estado de Colima. El ingeniero Víctor Hugo Valdés Barreto, vicerector de la Universidad Multitécnica Profesional, Campus Manzanillo. Mi maestra en la Educación, Claudia Mejía Carrasco, asesora académica y madrina de generación de la preparatoria. El maestro y licenciado Jorge Andulfo Andalón Díaz, asesor académico y padrino de la generación de licenciados en pedagogía. El licenciado Salvador Menta Villarra, coordinador académico y padrino de la generación de licenciados en pedagogía. El licenciado Mario Guillermo de Anda Chávez, secretario académico de nuestra universidad. Agradecemos también la presencia de asesores de esta universidad, pilar fuerte y exitoso, como formadores de nuestras generaciones y de cada uno de los familiares presentes y no presentes, que les han acompañado apoyando durante toda su preparación. Un aplauso para todos ellos. Gracias. También se encuentra con nosotros el psicólogo José Alberto Enciso Reyes, asesor académico y padrino de la generación de licenciados en psicología. Vamos a escuchar ahora al alumno Hernández Pastor Antonio, egresado de la licenciatura en pedagogía, quien nos dirige unas palabras a nombre de todos los egresados que participan hoy en este acto académico y agradecemos su presencia. Buenas tardes a todos aquí presentes, a las autoridades aquí que nos acompañan, a los jóvenes egresados y al público en general, papás, mamás aquí presentes y familiares en general. Quiero iniciar este discurso diciéndoles que hace tres años yo era el menos indicado para dirigir unas palabras en un importante evento como este. Sin embargo, con disciplina, esfuerzo y la ayuda de Dios podemos lograr todo lo que nos propongamos. En estos días ha sido muy común escuchar a personas decirme, vas bien preparado, tienes un excelente promedio, te irá bien, pero yo me pregunto, ¿bien preparado en qué? ¿En administración? ¿En derecho penal? ¿En evaluación educativa? ¿O en aplicación de test psicológicos? Jóvenes, los retos de allá afuera no son exposiciones, exámenes o casos prácticos. Los retos de allá son la alta competitividad que existe por un puesto laboral. Y jóvenes con hambre de sobresalir. Así que yo y ustedes tendremos que ser inteligentes, sabiendo qué camino elegir, qué decisiones tomar para ejercer la profesión que hoy tenemos. Y que gracias a esta universidad hemos adquirido las competencias, conocimientos necesarios para afrontar y tener éxito en nuestros próximos compromisos laborales. No obstante, me reconforta ver no sólo egresados vestidos de toga y birrete, sino observar también a guerreros y guerreras que están listos para cualquier batalla, por muy difícil que ésta sea. No tengan miedo de equivocarse, tomen las oportunidades que se les presenten y sean valientes. ¿Qué decir de nuestros padres, familiares, amigos, parejas y seres queridos aquí presentes? Dediquemos este momento a ellos y también, ¿por qué no?, a aquellos ausentes que por alguna razón hoy no están o se adelantaron en el camino. Ellos y sólo ellos son los verdaderos arquitectos de este sueño, porque sus consejos, desvelos, oraciones y amor fueron pilares fundamentales en la obtención de este gran logro. Quiero agradecer especialmente a mi madre y a mi padre, quienes han sido partícipes de todos mis éxitos y logros. A ti, mamá, por creer en mí y no dudar en ningún momento en que terminaría esta segunda carrera y por vivir mi sueño como si fuera tu sueño. A ti, papá, por exigirme hacer el mejor porque tus regaños y llamadas de atención por esas duras y exhaustivas tardes en el taller. Recuerdo que de niño me decías que las cosas se hacen bien o mejor no se hacen y opté por hacerlas tan bien que hoy logré llegar hasta aquí. Te agradezco el consejo. Asimismo, sé que nunca es suficiente para ti porque somos hombres de retos. Así que hoy te hago una nueva promesa. Ser el mejor pedagogo de todos. Llegar a lo más alto. Celebremos en familia este logro, pero conscientes de que mañana será historia, será pasado. Por eso es importante que siempre nos tracemos desafíos para que la vida tenga sabor y sentido. Así, mi nuevo reto es ese y te lo externo públicamente. Ser el mejor. Y sé que con esfuerzo y con la ayuda de Dios por delante podré lograrlo una vez más. En cuanto a ustedes, compañeros, hoy puedo decir que estudié al lado de una gran generación de existosos egresados. Tuve el privilegio de compartir aula con un grupo de jóvenes que hace tres años éramos completamente desconocidos. ¿Quién iba a pensar que seríamos a opinión de nuestros maestros? Uno de los grupos más unidos de toda la universidad. Fue un honor haber sido su jefe de grupo y a la vez les pido disculpas de manera pública por los errores que muchas veces cometí con algunos de ustedes. Todo mi reconocimiento a nuestros maestros que transitaron por el aula. Gracias a cada uno de ellos por dejar el alma en cada sesión. Siéntanse orgullosos y seguros de que el fruto de su enseñanza está reflejado en nosotros y no lo defraudaremos. A usted, maestro Ramón, a quien considero mi mentor, por su profesionalismo y ser un hombre exigente con sus alumnos, pues soy convencido de que la exigencia hace la excelencia. ¿Qué decir del maestro Salvador Armenta? Gracias por su alegría y su sonrisa de siempre. Gracias por coordinarnos, por acompañarnos estos tres años. Fue sin duda pieza fundamental para nosotros como grupo. Señor rector, estoy convencido de que en todos los compañeros de generación encontrará palabras de agradecimiento por ser un rector cercano al estudiante, por salir de su oficina y encontrarse tú a tú con los jóvenes, por ser uno más con nosotros y por su característica humildad para dirigir esta gran universidad. Para muchos de nosotros fue como un padre que se preocupó y ocupó de darnos la mejor formación. No quiero dejar pasar la oportunidad para mostrarle mi gratitud, pues como a mitad de la carrera perecí una enfermedad y corrí el riesgo de declinar en mis estudios. No obstante, usted me apoyó, otorgó una beca y aquí estoy. Gracias rector por ser un hombre firme, pero sensible a la vez, con cada uno de sus estudiantes. Dios le bendiga. Finalmente, no tengo duda de que en un futuro no muy lejano podré decir que soy amigo del mejor contador de México, del abogado más distinguido del país, del psicólogo más destacado de la nación o del pedagogo más reconocido del mundo. Y orgulloso, podré decir a mis hijos, yo estudié con ellos, algunos son mis amigos y sin duda, fue la mejor generación que la Universidad Multitécnica Profesional ha tenido. Gracias. Aplausos 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 Es momento ahora de hacer una entrega de certificados a los diferentes egresados. Hay una frase de Nelson Mandela que dice la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Vamos a iniciar la entrega de documentos. Primeramente pasarán los egresados de preparatoria. Llamamos aquí a Serrano Vázquez, Sofía Carolina y Vargas Flores, Sofía Carmina. Disculpen, no me podrían traer transmisión en mi vida. ¿Me pide? Brindémosles un aplauso a estos dos secretarios de bachillerato. Julia Marina es Claudia Macías Barrasco. Continuamos con el ciclo 40 de licenciatura en Derecho. Llamamos a Aguilar Chávez Alejandra María. Barracán Díaz Filiberto. Brambila Rivera Meivi. Carrillo Domínguez Juan Carlos. Jocío Ramos Diana Laura. Cristóbal Ascensio Francisco. Pueva Anguiano Gerardo Rafael. Galindo Alcaraz Berta. García García Juan Marcos. Hernández Cárdenas Jorge. Larios Morfín Gabriela Llanedit. Licea Ábalos Israel. Maciel Alcalá Esperanza. Melchor Macedo Lizbeth. Montaño de la Cruz, Carla Yanet. Pérez Flores, Mónica Lisset. Pérez Huelvas, Pedro Antonio. Ramos Galván Patricio. Ríos Cisneros Humberto. Salazar Contreras Cristian Uriel. Silva Gómez Rafael. Silva Gómez Rafael. Urzúa Galván Estefany Liliana. Vázquez Ábalos Gilberto. El Padrino de la Federación. El Padrino de la Federación fue el maestro y licenciado Jorge Anujo Andalón Díaz. Brindémenos un aplauso a estos jóvenes. Del ciclo 37 de la licenciatura en pedagogía. Alcaraz Lara, Silvia Leticia. Ayala Mojarro, Azucena. Barajas Esparza, Amelia Yocelyn. Bolaños de la Cruz, Efraín. Cobian Cervantes, María de Jesús. Farías Rodríguez Noranelli. Farías Rodríguez Noranelli. Hernández Aguirre Luisa Adriana. Hernández Pastor Antonio. Hernández Sánchez Díada Laura. Huerta Castillo, Marta. Huerta Castillo, Marta. Luna Estrada, Sergio Iván. Pulido Chávez Elmer Ahmed. Luzua Pérez Irma Yolanda. Y el padrino de la generación fue el licenciado Salvador Almenta Villalba. Le brindémoslo también un caluroso y aprecioso aplauso a este secretario. El ciclo cuarenta y seis de la licenciatura en estrategias administrativas y financieras. Álvarez López Carmen Alicia. Bejarano Delgado Isid Yadira. Chávez Ramírez Iván Salvador. Cortés Zámano Alexis Martín. Farías Gutiérrez Marisela. Gutiérrez Figueroa Roberto Gandhi. Larios Barajas Marina. Morelos Gaona Gilberto. Navarro López Guillermo Saúl. Villaseñor Vázquez Francisco Javier. Rodríguez Jiménez Yanet Guadalupe. Soto Monroy Alondra. Y Velázquez Flores Erika. Estos son los jóvenes egresados de la licenciatura en estrategias administrativas. Brindémoslos un afectuoso aplauso. El ciclo catorce licenciatura en psicología. Arroyo Tapia Karen Anaí. Cárdenas López Claudia Aide. Fernández Gaitán Ana Isabel. Fernández Vázquez María Dolores. López Cárdenas Laura Rebeca. Ramírez Villatoro Saray Rosario. Ríos Alcántara Evelyn. Rivera Mojica Martina. Silva Guerrero Sofía Berenice. Valencia Cuevas Alexia Karina. y Hernández Velázquez Roberto Daniel. El padrino de generación fue el psicólogo José Alberto Enciso Reyes. Brindémosles un aplauso. Aplausos. 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 de igual forma y debido a su trayectoria de investigación recientemente ha publicado un libro que se le llamó su primer bebé dice ella caso de influencia causal entre desempeño y las competencias clave muchas gracias maestra por dar ese honor a la universidad y brindemos un afectuoso aplauso continuamos ahora con la entrada de reconocimientos a los mejores promedios de esta generación vamos a llamar aquí a los de a los uno más destacado del bachillerato que es Sofía Carolina Serrano Vázquez de los licenciados en derecho Galindo Alcaraz Berta aplausos 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 De la licenciatura en pedagogía Hernández Pastor Antonio Aplausos 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 De estrategias administrativas, Álvarez López Carmen Alicia. Y de psicología, Ochoa Castillo, Cecilia Guadalupe. Vamos a escuchar ahora las palabras del rector que le dejará un mensaje. Muy buenas tardes. Que las tengan todos ustedes, afectuosamente, un saludo a quienes nos honran y nos acompañan y forman este honorable presidio. Gracias. 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 için obrig pionezºiz y que mejores testigos de calidad que los que integran este presidio. La formación integral recibida en esta universidad se manifiesta en ustedes. La sociedad seguirá reconociendo en ustedes a la Universidad Multitécnica por su desempeño como personas y como profesionales del hoy y del mañana. ya decía su compañero dice terminamos un reto pero hay más retos yo le voy a poner un reto más que estudie la maestría becado me comprometo delante de todos becado al 100% en este sentido hoy siento una vez más una gran alegría al ver que con la consolidación institucional y académica que estamos construyendo pacientemente en esta universidad estamos de verdad ayudando a construir una mejor sociedad una sociedad que siempre hemos soñado, personas con una formación integral que les permita ser felices con la carrera que estudiaron contribuirán a que los demás también sean felices hoy quiero recoger brevemente tres mensajes que deseo que lleven en nombre de todos nosotros sus educadores muy dentro de su corazón las palabras del doctor Pablo Latapí un gran educador la buena educación debe crear la condición de que la vida es para algo oportunidad más que destino tarea más que azar proponer que cada alumno o alumna constituyan en su interior un estado profundo del alma se conviertan en sujetos conscientes capaces de orientar al correr de los años una búsqueda del sentido de las cosas y sobre todo del sentido de la vida solo así se transforma la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría entonces podemos decir hemos aprendido a vivir el segundo que ustedes sean personas conscientes de la realidad y del entorno en que viven la situación que afronta el país y que ustedes deben afrontar vivimos en un momento muy difícil de la historia de nuestro país consecuencia de diversas circunstancias situaciones propias y ajenas que han generado un considerable deterioro en lo social la delincuencia ha crecido lo económico lo político que compromete nuestro desarrollo del futuro más que nunca en estos momentos la labor y su compromiso de ustedes son elementales para pasar de los sueños a la realidad como decía su compañero enfrentarse a los problemas ya de una profesión que no pasen por el mundo como espectadores sino que sean capaces de conocerlo analizarlo proyectarlo asumirlo como profesionales y como personas capaces de ayudar a ser lo más justo y más humano por tanto personas comprometidas con el mundo pero más especialmente con su región y su país quisiéramos tanto que sean profesionales que tengan una mirada universal que les lleva a sentirse cómodos como ciudadanos del mundo y que se dejen interpelar por los grandes problemas de la humanidad en cuatro palabras que sean profesionales competentes conscientes compasivos y comprometidos este es el día que hemos soñado para ustedes y que la universidad multitécnica cada día se prepara mejor para lograrlo de sus egresados y ese ha sido nuestro afán durante estos 24 años de la universidad reciban ahora nuestras felicitaciones más sinceras por este logro que hoy alcanzan reciban también nuestros mejores deseos para esta tarea que habrán de encarar sepan que no van solos su familia que siempre los ha acompañado su universidad sus compañeros sus amigos los que hicieron en las aulas seguirán también apoyándolos e impulsándolos la universidad seguirá siendo el alma mater la casa de estudios y formación que les orientó en su desarrollo integral espero sinceramente que tengan todos ustedes el éxito profesional que merecen que el país que se sienta beneficiado por su presencia y su entrega como egresado de esta universidad muchas gracias aplausos aplausos Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras del licenciado Jaime Rogelio Portillo Ceballos, representante del Secretario de Educación Pública. Gracias. 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 Distinguidos miembros del Presidium, autoridades de esta universidad, maestros, familiares, graduados, graduadas, me es muy grato dirigir unas palabras a nombre del Secretario de Educación, Profesor Jaime Flores Merlo, de la maestra Margarita Uchoa, directora de Educación Media Superior, en este importante evento. Quiero destacar con dos o tres frases la relevancia, la importancia del esfuerzo de todos los graduados. Gracias. Nada se logra sin esfuerzo. Todo se consigue en base a un tesón, a un, precisamente, un esfuerzo. Y los esfuerzos implican también sacrificios, sacrificios. Nuestro compañero que habló aquí, por cierto, felicidades de nuevo por su promedio, por su tesón, nos decía que la disciplina, el esfuerzo, se puso de manifiesto en este, en este acto, en esta culminación de sus estudios. Dios, yo quiero reiterar eso, cada vez que pasaba una persona aquí, nos estrechaba la mano, y miren, mi mano está así como, como hubo fuerza, se canalizó esa energía, esos nervios, esa sensación del logro obtenido. Yo, yo los quiero felicitar ampliamente. Es un momento dichoso, es un momento agradable, es un momento bonito, que siempre lo llevaran en su mente, en su corazón. Quiero también aprovechar para felicitar a la universidad por sus esfuerzos en lograr contribuir con nuestro país, con nuestra sociedad, a formar gentes, hombres y mujeres de bien. Esto es una labor muy importante, que siempre hay que resaltar. Felicidades a esta universidad y a sus autoridades por ese esfuerzo, por ese tesón, por esa dedicación. Yo tomé algunas ideas, algunos puntos de lo que comentaba el compañero. Decía, la exigencia nos lleva a la excelencia. Nos decía también de que las cosas o se hacen bien o no se hacen, que así le decía a su papá. Entonces, estas ideas son muy interesantes y muy buenas. Hay que llevarlas siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y aplicarlas en nuestra sociedad. Termino felicitando también a todos los familiares, a los papás, a la mamá, a los hermanos, a todos aquellos que han contribuido a que este día sea un día lleno de logros, de felicidad. Obviamente, también a los maestros y a todos los que contribuyeron con ustedes al logro de sus objetivos. Felicidades a la universidad, felicidades a los maestros, felicidades a los familiares y sobre todo a ustedes, felicidades por su graduación. Muchas gracias. Gracias. Agradeciendo su presencia, llevaremos a cabo un video precisamente de agradecimiento por parte de esta universidad. La universidad multitécnica te da las gracias por ser parte fundamental de este sueño llamado educación. Te dice gracias por confiar en esta tu casa de estudios. Gracias por permitir acompañarte en este proceso de crecimiento. Gracias por creer en nosotros, que seguro estamos del éxito que estás obteniendo y pronto se abrirán nuevas oportunidades por tu entusiasmo, actitud y compromiso de alcanzar grandes triunfos personales y profesionales. Estos años que pasaste por nuestras aulas donde reíste, aprendiste, te esforzaste, debatiste, construiste y que en algunos momentos pensabas en desistir, te habrás dado cuenta que al final todo valió la pena. La vida pone pruebas para personas extraordinarias y tú has llegado a este punto donde culminas de forma exitosa tu preparación profesional. No tengas miedo de salir y tomar nuevos rumbos en tu vida. Salir y romper paradigmas. Nosotros sabemos y confiamos plenamente en ti, que tienes las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para obtener todo lo que te propongas. Ahora, solo depende de ti que demuestres con tu actitud las metas próximas en tu vida y demuestres con orgullo y pasión a quienes confiaron en ti que lo puedes seguir logrando. Gracias alumnas y alumnos de Derecho, Psicología, Comercio Internacional, Informática, Estrategias Administrativas y Financieras, Pedagogía, Logística y Gestión Aduanal, Mercadotecnia. Gracias por ser parte de la Universidad Multitécnica Profesional, tu Casa de Estudios, tu Segunda Casa, tu Alma Mater. Gracias por estar junto a ti. Gracias por haber caminado a tu lado. Gracias por todo. Pero sobre todo, gracias por verte crecer como persona y lograr tu sueño. Esto no es un adiós ni un hasta luego, sino un momento de reflexión para crecer juntos en nuevos proyectos y encontrarnos nuevamente, pronto, muy pronto, en una nueva meta. Has entrado por la puerta principal y sales por los arcos del triunfo y la victoria, esa que solo pocos llegan a cruzar. Pese a todos los obstáculos que tuviste que afrontar, pero que solo gente extraordinaria como tú sabe cómo salir airoso de las pruebas que nos tiene el destino de parado para cada uno. Aspiran muchos, entran algunos y salen pocos, quienes son elegidos y ganan batallas que los ponen a prueba para alcanzar la cima y disfrutar del éxito. Hoy es día de dar gracias a todos ustedes y a su vez, ustedes ser agradecidos con quienes los apoyaron en todo momento sin pedir algo a cambio. Sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo y todos quienes fueron parte fundamental de este logro, sea un triunfo personal, también de todos nosotros. El futuro es incierto para aquellos que temen a seguir sus sueños. Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Al final todo saldrá bien, y si no sale bien, quiere decir que no es el final. Sea lo que sea que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame si retrocedo. Si te caes, levántate. Suspira, sonríe y sigue adelante. Nunca olvides que solo se ha perdido cuando se ha dejado de luchar. Y recuerda, si no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los de esa persona. Adiós, hasta el día que el destino nos ponga en el mismo camino y disfrutemos juntos el paisaje. Universidad Multitécnica Profesional Adiós A continuación, llevaremos a cabo la toma de la fotografía, para la cual le vamos a pedir a los egresados de bachillerato, pasen atrás del presidio para que procedan a la toma de la fotografía. Pueden tomar fotografía, los familiares también. Gracias. 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 Muchas gracias. Continuamos ahora con los licenciados en derecho. Gracias. 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 Muchas gracias. Licenciados en Pedagogía. 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 Muchas gracias. Licenciados en Pedagogía. Licenciados en Pedagogía. Gracias por ver el video Muchas gracias 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 Les vamos a pedir a todos los egresados Ponerse de pie para el lanzamiento del birrete A la voz de tres Doctora Joder Ya está en su lugar Y ya está en su lugar Bien Vamos a la voz de tres Lanzar el birrete A ver ahí ¿Listos? Una Dos Tres Muy bien Muy bien Y es así como hemos terminado este acto académico Y es así como hemos terminado este acto académico Felicitando a todos ustedes egresados Y muy agradecidos a todas las autoridades y presentes en este sitio Muchas gracias 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 Muchas gracias